El Ministerio de Salud hoy dio por inaugurado un centro de rehabilitación para personas con adicciones en el Distrito 3 de Managua, donde anteriormente funcionaban las oficinas de la organización CISAS, que fue confiscada por el gobierno en turno. La inauguración de este centro el día de hoy es nada más un esfuerzo por tratar de borrar lo que por 35 años nosotros hicimos. Pero lo principal del trabajo de CISAS está en la mentalidad, en las prácticas de cientos de miles de personas que fueron tocadas por CISAS. Nos duele muchísimo que hoy estén inaugurando ese centro, un centro que dedicó todo su esfuerzo a promover la lucha contra la violencia, la lucha por la dignidad de las personas y especialmente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ana Quirós, directora de dicha organización y quien fue expulsada del país, afirma que esto solo consolida la violación a la legalidad en Nicaragua y que estarán presentando en los próximos días una documentación adicional a organismos internacionales debido a la falta de respuestas de las entidades públicas nacionales. Definitivamente que nuestra demanda legal continúa, nuestra denuncia internacional continúa, ¿verdad? Estaremos presentando en los próximos días documentación adicional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar, dado que no ha habido una respuesta en el ámbito nacional a nuestras demandas. Es decir, nos han dejado una vez más en indefensión total. Y ahora, con esta nueva arbitrariedad, consolidan esa violación de nuestros derechos y esa violación de la legalidad en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.